Mira si soy desprendido, que ayer al pasar el puente, tiré tu cariño al río. Y tú bien sabes por qué tiré tu cariño al río. Por qué era hebilla de esparto de un cinturón de cuchillos, por qué era anillo de barro maltasao y mal vendido. Y por qué era flor sin alma de un abril en compromiso, que puso en zarzas y espinas un fingimiento de lirios. Tiré tu cariño al río, porque era una planta amarga dentro de mi huerto lírico. Tiré tu cariño al agua, porque era una mancha negra sobre mi fachada blanca. Tiré tu cariño al río, porque era mala cizaña, quitando sabio a mi trigo. Y tiré todo tu amor, porque era muerte en mi carne, y era agonía en mi voz. Tú fuiste flor de verano, sol de un beso, luz de un día. Yo te cuidaba en mi mano, y en mi mano te acunaba, y tú por pagarme herías la mano que te cuidaba. Pero al hacerlo olvidabas, tal vez por ingenuidad, que te di mis sentimientos, no por tus merecimientos, sino por mi voluntad. Yo no puse en compraventa mi corazón incendio, y haz de tener muy en cuenta que mi cariño no fue ni comprado ni vendido, sino que lo regalé. Porque yo soy desprendido, por eso te di mi rosa, sin haberme la pedido. Porque yo soy desprendido, y doy las cosas sin ver, si se las ha merecido. Por eso te di mi vela, te di el vino de mi jarro, las llaves de mi cancela, y el látigo de mi carro. Ya ves si soy desprendido, que ayer, al pasar el puente, tiré tu cariño al río. ¡Gracias! ¡Gracias!